Primer año nuevo, primer carnaval Vamos dando vueltas como el pavo real Mujeres y hombres maravillosos que todos los días hacen esfuerzos que permiten mantener vivas nuestras raíces sentirnos orgullosos de lo que es nuestra patria de lo que es nuestro territorio poder admirar la riqueza de la diversidad de nuestro país es misión de todos nosotros y además decirles que ustedes representan unidad y eso es lo que hoy día hemos visto en el Palacio de la Moneda y les deseamos todo el éxito del mundo que podamos invitar a todos los chilenos entre el 15 y el 17 de febrero a bailar con ustedes